Sorpresa. Bueno, pues como estáis intuyendo, sí, esto es una maleta, sí, sí, y es que acabo de aterrizar en el aeropuerto de... Hola, ¿qué tal? Sí, hacía un montón que no subía vídeo, 176 días, 5 meses y pico o más, pero hay un motivo. Bueno, hay un motivo por el cual no subía vídeo, que era porque no encontraba la motivación, ¿vale? No me sentía motivado y no me apetecía hacerlo. Fin. Pero ha pasado algo que hace que vuelva a querer subir vídeos y es que sí, estoy enfermo o algo así, porque me he vuelto a cambiar la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la que tenías ya funcionaba bien. Sí, pero me dio el arrebato, vendí la Sony a 6400 y me he cambiado la cámara. Otra vez, sí. Y ese es el motivo principal por el cual estoy grabando este vídeo, porque... Bueno, me he renovado, ¿eh? Con aires de motivación y aquí estoy otra vez. Me he comprado una nueva cámara que es la Fujifilm X-T4. Los que sepáis de fotos, sabéis que... Bueno, de fotografía, sabéis que es un camarón, ¿vale? Pero la he encontrado súper, 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 súper barata. 600 euros más barata del precio normal y por eso la he comprado, básicamente. Y estoy haciendo este vídeo, pues, porque quiero probarla. Sí, efectivamente, las imágenes que estáis viendo están grabadas con la Fujifilm X-T4, pero ya sabéis que a mí me gusta ir un poco más allá, no probar la cámara en un ambiente así y ya está, ¿vale? Estático y, bueno, ya he hecho mi prueba de cámara. No, 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 no. Este vídeo no es una review, pero tampoco es una prueba tan cutre, ¿vale? Así que ya sabéis que me gusta darle un poquito de movimiento y salir a pasear con la cámara para ver qué es capaz de hacer. Así que creo, creo, creo que me voy a dar un pequeño paseo. Y es que acabo de aterrizar en el aeropuerto de Cracovia. Sí, 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 estoy en Polonia. Tenía un mono de viajar que flipas porque casi hacía un año de mi último viaje. Mi último viaje, en plan, así como estáis acostumbrados en el canal, aunque hace un montón de meses que no subo ningún vídeo, pero sinceramente era porque no encontraba la motivación para hacerlo. Pero bueno, mi último viaje, en plan a lo grande, fue Bélgica y Portugal, ¿vale? Que si no habéis visto esos vídeos, pues os dejo por aquí una tarjetita para que los podáis ver. Sí que es cierto que hace un mes aproximadamente, un poquito más, viajé cuatro días a Formentera, pero no lo grabé, simplemente quería disfrutar. Y bueno, también es cierto que, claro, o sea, una cámara nueva y más este pepino de cámara, pues merece, por supuesto, un viaje. Así que he estado mirando opciones, estuve buscando países a los que pudiera viajar sin ningún tipo de restricción, sin hacer cuarentena 14 días, ni PCR, ni cosas de estas. Y bueno, Polonia era uno de los poquísimos sitios a los que podía viajar, pues de manera libre, ¿vale? Ventaja de esto, pues que la ciudad va a estar, vamos, casi seguramente muy vacía, no habrá casi ningún turista, ¿vale? Putada, que voy a estar muy poco tiempo, ¿vale? Acabo de llegar, es domingo, son, bueno, es la una de la mañana. Voy a estar en Cracovia lunes y martes, y el miércoles a las 7 de la mañana me vuelvo. Así que voy a estar solo dos días, pero yo creo que en estos dos días voy a poder probar bastante bien la cámara, voy a sacar algunos planitos interesantes, y voy a ver de qué es capaz esta pequeñaja. Así que, nada, me voy para el apartamento que he alquilado. También haré un vídeo sobre eso, porque os quiero comentar algo sobre el apartamento. Madre mía, esto es mi pelo, tío. Momento. O sea, llevo todo el vídeo así, con este pelo. En fin. Bueno, lo dicho, me voy para el apartamento, voy a cargar la cámara un poco, porque casi no tiene batería. Bueno, voy a dormir, evidentemente, porque es la una de la mañana, y mañana por la mañana saldré, y vamos a poner a prueba la X-T4. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!